En estos corralones de adobe del asentamiento humano Villa del Mar en Campo Dónico, los delincuentes habrían escondido más de un kilo de droga debajo de la tierra. Según el parte policial, los agentes del Escuadrón Verde del Grupo Terna tenían información que los sujetos estaban a punto de realizar un pase de droga. Cuando llegaron se percataron que de un vehículo, una persona intentó emprender la fuga, pero fue alcanzado. En el operativo se intervinieron a dos varones, el que presuntamente intentaba revisar el pase fue identificado como José Alonso Díaz Torres, de 27 años, alias Osito, y Alex Manuel Velázquez Benavides, de 46 años, quien habría sido alcanzado por los efectivos al huir por los cañaverales. Este sujeto intentó esconder la llave para evitar que los agentes ingresaran al local. ¿De dónde es la llave? Todo está filmado en su registro personal en el bolsillo derecho de su short. Todo está filmado, amiguito. Todo está filmado, don Alex. En estos corrales donde se criaban gallos, se halló el ilegal producto. La droga se encontraba enterrada debajo de la tierra, en estas bolsas negras. Aquí se habrían escondido un kilo de pasta básica de cocaína y otros paquetes, al parecer, de clorhidrato de cocaína. Mira, mira. Ay, chatito. Uy, ¿qué es eso? Uy, uy, uy. Es comida. Uy, Alex. ¿Hay otra? Uy, uy, uy. Ríete, ríete. ¿Ah? La palana. La palana. Estamos con el escuadrón verde, hermano, Alex. El escuadrón verde no siembra, Cholo. En la diligencia estuvo el fiscal de turno. Los detenidos fueron llevados hasta la comisaría de Campodónico. Se encuentran inmersos en el presunto delito de narcotráfico. El escuadrón. La palana. FAL. El escuadrón. El escuadrón. ische告诉a.